Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, de presentarme así, casi informal, diría yo, en una forma rápida, haciendo estos introitos. Voy a presentar un tema que lo grabé en un cassette hace, allá por el año, en realidad lo grabé un día 15 de mayo de 1973. Hace nada más que 47 años, fue una grabación que hice para discos Asunción. Y dije ya, fue una grabación en cassette que después salió en un... No, no, perdón, fue una grabación que la hice para un disco LP, después salió en cassette, y más tarde en estos discos, que después lo puse yo en CD, en un volumen que se llama 5 y 6. Fue así, primero el LP, después el cassette, y después este trabajo. Y ahí grabé ese día un tema que pertenece a la pluma de Pedro Rizzo, que él lo tituló el Poncho Lobuno. Lobuno, tuve un Poncho Lobuno. Poncho Lobuno es un poncho gris con unas rayas negras. Hay gente que sabe más que yo de esto, pero por las dudas hablo para los que entienden poco. Ahora sí, tiene un nombre de pelaje de caballo, un Lobuno. Entre esos es uno de mis pelajes predilectos, diría yo. El Obuno, como el Barroso, como el Gateado Bragado, y como el Doradillo, son los cuatro pelajes pristinos que vienen con la lista en el lomo. Una lista franja, ancha, nada que... Viene una listita así chiquita, no, tiene una lista gruesa en el lomo. Esos son los cuatro pelajes que traen la lista en el lomo. Son los cuatro primeros del Yeguarizo. Después de ahí derivan los tordillos, los alazanes, los ainos, etc. Y bueno, nos venimos hasta el final pelajes inventados por el hombre, que viene a ser el hoguero, el pintado... Me fui del tema casi. El Poncho Lobuno. Hermosa milonga, para los que les gustan los aires milongueros. Creo que está por allá, por Sol Menor, con unos punteos viejos muy antiguos. Y espero que sea del agrado de ustedes. Siempre, a veces, me macheteo algunas cosas, como las fechas, pero por ahí quiero hablar de algo y después se me escapa en este momento y por no hacer la grabación nuevamente. Espero que sea del agrado de ustedes, como siempre, y hasta la próxima. El Poncho Lobuno, de Pedrito Rizo y un servidor. Así reza en la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Hasta la vuelta, muchas gracias. Un placer siempre, hermoso. Estoy muy contento porque todos me cuentan de dónde son, dónde viven. Muy interesante. Y contento por la cantidad de suscriptores que voy obteniendo. Dije hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Entre las pilchas que quiero Tengo este poncho lobuno, modesto como ninguno, pero cuidado con esmero. Como es un buen compañero, contra el frío endemoniado. Va en mis espaldas doblado y en días templados y secos, haciendo jugar los flecos, va acariciando el recao. Hoy les quisiera decir Que allá por mis buenos años Viviendo sin desengaños lo tuve pa' presumir Con él me sabía lucir En fiesta de lo mejor Y hasta con agua de olor Lo he perfumado con respeto Porque me guarda un secreto de aventuras de un amor Lo anduve conmigo en viaje Infinidad de ocasiones Y el de los teros gritones recibió cordial mensaje Me ha visto cambiar pelaje Cuando tordillo quedé Y vio achiscada mi fe Mas sin poderlo impedir La juventud sin sentir ganó el campo y se me fue Yo había ganado con mi ruano Y justamente ese día En la cancha los vendía Un moreno provinciano Un poncho a listas liviano Tenía entre algunos gruesos Pero de entre todos esos En cuanto el ojo le eché Con el lobuno me alcé por ciento catorce pesos Cuando recuerdo y lo miro Cual si estuviera en acecho Desde el fondo de mi pecho Siento brotar un suspiro Y si en un rimau Me inspiro con un bordonear ligero Le invito un trino al jilguero Porque me alcanza con uno Pa' que mi poncho lo uno Sepa cuánto yo lo quiero